¡Yepa! 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 Si tú nunca me esperas, si tú nunca me esperas Con tu familia mía, con mucho que yo he cumplido Si tú nunca me esperas, si tú nunca me esperas Cada día se me jodan, el miedo que me ha tenido Yo lo que quiero, sabes que lo que quieres de mí Yo lo queации, yo lo que quiero Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aqui está